¡Suscríbete al canal! Tu radio por internet. Escucha la mejor música las veinticuatro horas al día, los siete días de la semana, y de lunes a sábados, tenemos los mejores programas en vivo, solo en Dimensión Latina FM, tu radio por internet, solo música buena, solo música buena. ¡Suscríbete al canal! 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 fuera y que podemos y que debemos de hacerlo. Exacto, porque muchas veces por el matrimonio, por los hijos, el papel de ser ya esposa, ser mamá, te lleva a poner en pausa tus sueños, tus proyectos y muchas veces llegas a pensar que ya esos sueños o esos proyectos ya murieron, pero es allí donde tienes que desarrollar esa visión que le nombro yo, por eso el nombre de este espacio de confisión se logra la superación, porque es ahí donde se necesita desarrollar esa visión para entender que sí, que por un momento quizás pones en pausa tus proyectos, tus metas, pero que más adelante los vas a poder realizar, llevar a cabo y nunca es tarde, tengas la edad que tengas, nunca es tarde para lograr tus sueños, tus metas, tú tienes varios sueños, varias metas, uno de ellos es que quieres ser escritora y que lo vas a lograr y que más adelante vas a platicar más sobre esta experiencia o este proyecto con la gente. Claro, sí, 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 tengo muchos proyectos, también tenemos un proyecto juntos que es en YouTube, más adelante le vamos a hablar sobre eso, pero Gerardo tiene un canal en YouTube que se llama Gerardo Salinas Enrique, donde sube videos de motivación, entonces queremos explorar un poquito también sobre esa dimensión del YouTube, a poder transmitir en vivo, hacer algunos videos sobre nosotros en lo personal y creo que también es algo muy interesante porque muchas personas se preguntan cómo es posible que estemos juntos, que estemos casados y entonces creo que es una gran herramienta para también motivar a las demás personas y darles a entender sobre muchas veces la discapacidad, que no es una barrera para tener una familia y creo que nosotros somos ese ejemplo y claro, más adelante poco a poco vamos a ir anunciando esos proyectos y esas noticias que se vienen más adelante. Claro, este programa tiene bien claro la meta que es a través de historias, ejemplos, invitados, información, el educar, motivar, así como informar y nuestra historia no es el venir a presumir, es el compartir nuestra historia como pareja, como esposos de a través de este espacio de crear esa conciencia. Muchos de ustedes quizás por primera vez nos escuchan o nos van a escuchar y algunos de ustedes o muchos no saben que a la edad de 13 años yo perdí la vista en ambos ojos, entonces no puedo mirar, soy invidente y esa barrera que muchas veces es más una barrera mental o la ignorancia o el miedo sobre cómo se ve la discapacidad en la que muchas veces nos paraliza de avanzar. Entonces a través de desarrollar esa visión que es el poder ver con la mente, con la inteligencia, con el razonamiento, con la valentía, el poder ver más allá la vida de lo que los ojos simplemente pueden ver, es como logré superar muchas barreras, mucha diversidad. Y hablando de este punto del matrimonio, hay muchas personas que cuando tienen una discapacidad que no pueden ver, escuchar, hablar o caminar, sea discapacidad física, mental o emocional, les da miedo el dar ese paso a formar un hogar, a ser independientes, ser profesionistas, ser papá, ser mamá, ser esposo, ser esposa. En mi caso no fue así. Y poco a poco vamos a ir compartiendo esa experiencia para crear conciencia y para educar y motivar aquellos que pueden tener una discapacidad y que les da miedo dar ese paso a ser esposos, esposas o a ser papás, mamás. Igual puede haber mujeres, así como hombres, que no tienen ninguna discapacidad y que pueden conocer a alguien con una discapacidad que quizá les atrae, les gustaría tener una relación, un noviazgo, un matrimonio, pero por los estereotipos de nuestra cultura latina, muchas veces les da miedo y se cree que si alguien tiene una discapacidad es una persona que no funciona, que no puede superarse, que no puede lograr nada. Entonces a través de nuestra historia, de cómo nos conocimos, de cómo nos casamos, de la familia que tenemos, vamos a educar, porque es educar, crear conciencia y motivar. Así es, así es que vamos a seguir, ahora sí como dice Gerardo, no presumir lo que vamos a hacer o lo que tenemos, porque no se trata de eso, sino de informar y motivar y más que nada educar a las personas sobre lo que es la discapacidad, de que no es un límite o que porque una persona tenga una discapacidad no quiere decir que, como tú dices, que no sirve, o sea, nada que ver. Y creo que ustedes, a los que no nos conocen todavía, a los que no conocen a Gerardo, se van a dar cuenta que van a conocerlo y nada, o sea, para eso estamos aquí. Exactamente, así de que vamos a, ahorita en un minuto más, vamos a ir a una pausa y vamos a presentarles más información sobre lo que va a ser este programa y una de las cosas, pues va a ser lo que ya Karina ha estado mencionando, al igual que yo, el educar, hablar sobre la discapacidad, para derribar, superar barreras, mitos, estereotipos y mucho más, que creo que uno de los grandes enemigos del ser humano es la ignorancia, es el desconocer algo y no atreverse a descubrirlo, a conocerlo. Karina les va a compartir ahora las diferentes plataformas digitales, que son cuatro, donde ustedes se pueden conectar, escucharnos, mirarnos, para aquellos que se conectan por primera vez, que ya no seguían de hace tiempo, pero que por primera vez se conectan a Dimensión Latina FM, donde pueden escucharnos, mirarnos, lo peinados que andamos, lo guapo que andamos. Así de que, Karina, adelante. Sí, nos pueden escuchar por Dimensión Latina FM, por Facebook, el número del estudio, por si nos quieren llamar, preguntar algo, pueden igual comentar en el video, pero el número de estudio es 773-681-0047, pueden llamarnos, interactuar con nosotros, vamos a estar contestándoles, la página web es dimelafm.com, pueden ir a Google Play y descargar la aplicación Dímela FM, como en Tuning, buscan Dimensión Latina FM, así es que por ahí pueden estarnos escuchando y mirando por Facebook. Claro, y como tú lo mencionaste, si alguien de ustedes quiere llamarnos, interactuar, alguien quiere compartir su visión, porque es parte de lo que vamos a hablar, el nombre, con visión se logra la superación, vamos a hablar en el próximo segmento sobre qué es una visión, cómo desarrollar una visión para lograr la superación, quieren llamarnos, interactuar, márquenos, llámenos, conéctense, manden saludos, sugerencias, comentarios, todo es bienvenido, simple y cuando sea con esa línea de respeto. Aquí será bienvenido todo comentario, saludos y participación de ustedes, porque yo lo he dicho, nosotros los que estamos frente a un micrófono, frente a una cámara, ya sea como locutores, como comunicadores, como presentadores, como artistas, como actores, es gracias a ustedes. Mientras ustedes nos miren, nos escuchen, seguiremos aquí. Y hay muchos que se dedican a los medios de comunicación, a la vida pública, y que a veces se les sube la fama, el egoísmo, el ego, de creerse estrellas. Pero se nos olvida que quienes nos llevan al éxito, a estar frente a una cámara, a tener un público, son ustedes. Y que le que ustedes decidan no prender su teléfono, no entrar a escucharnos, a mirarnos, o a comprar un disco de música, o a comprar una película, o ir al cine, etc. Allí se termina la carrera de una figura pública. Así es, es que es que todo con humildad. Y también encoméndenos, ayer fue 14 de febrero, y creo que se la pasaron muy bien, o van a festejar este fin de semana, así es que denos ideas para ver a dónde nos vamos este fin de semana. A dónde se van a bailar, o van a ir a bailar, qué le regalaron, chocolates, flores. Entonces, ¿cómo miran ustedes el 14 de febrero, el Día de San Valentín? Hay dos visiones, dos opiniones. Aquellos que creen que es un día muy especial por celebrar el Día del Amor y la Amistad. Aquellos que lo miran más como... Gasto. Como gasto, como comercial, como marketing, de vender, vender, vender. O aquellos que sí lo miran como un momento, un espacio para renovarse, para reconectarse, para interactuar, compartir. Sí, yo creo que el amor se tiene que demostrar todos los días. No nada más un día, porque es 14 de febrero y todos se dan amor y cariño, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser todos los días. Tenemos que darnos ese regalito, ¿no? De vez en cuando, no solamente que ya es mi cumpleaños, voy a recibir regalo, ¿no? Tiene que haber esa espontaneidad y esa creatividad todos los días, tanto como en las amistades, como en la pareja. Así es que yo creo que tiene que ser todos los días, no nada más un día, para hacer marketing y que haya más ventas. Porque, ah, cómo se gasta lo que es Navidad, que los regalos, este, el Año Nuevo, ahora el 14 de febrero, que al rato que el Día de las Madres, creo que, que no, creo que el amor se tiene que demostrar todos los días, este, y no solamente un día marcado, ¿no? Ahora, ah, es 14 de febrero, ¿no? Fue ayer. Ahora es 15 de febrero. ¿Alguien sabe que se celebra el 15 de febrero? La verdad, yo no. Pues yo he estado investigando y el 15 de febrero es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Y creo que es algo muy importante, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Porque ya gastamos mucho dinero en el 14 de febrero en flores, ¿no? Flores que cuestan 150, unos ramos gigantes y todo, y que se van a secar en tres días. Y que ya es tirado, es dinero tirado a la basura. Entonces, hay que hacer conciencia también sobre este, este día, el 15 de febrero, ¿no? El Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Es muy importante. Y hay que donar un poquito de eso, en vez de gastarlo, donar un poquito en causas que realmente valen la pena. Claro, claro, hay muchos hospitales en Estados Unidos y en muchas partes del mundo que se especializan en el cáncer infantil, en los niños. Desde prevenirlo, desde descubrir nuevos tratamientos para tratar el cáncer de niños. Hay mucho a través de crear conciencia que podemos hacer por ayudar a un niño que sufre de cáncer. Y muchas veces cuando se piensa en el cáncer, se piensa en los adultos, en que las personas mayores quizás son los que más sufren el cáncer. Pero hay muchos niños que sufren y se les desarrolla el cáncer. Sí, así es que también hay que aportar un poquito a todas esas causas, obras. Y así sentirnos un poquito también mejor uno, ¿no? En vez de decir, voy a tirar el dinero a la basura, que es prácticamente lo que uno hace, ¿no? A aportar un poquito de ayuda a las personas que realmente lo necesitan. Exacto, porque quizás escuchamos a nuestro alrededor que hay niños con cáncer. Quizás en nuestra familia nunca hemos tenido esa experiencia, gracias a Dios. Pero recuerden que la vida da muchas vueltas. Y como dicen, hoy puedo ser yo, mañana puede ser tú. Así es. ¿Qué te parece, Karina? Si vamos a una pausa con nuestro patrocinador, él es Francisco Herrera de Confía Financial. Él nos trae información. Vamos a escuchar este promo, este audio. Y más adelantito regresamos. En un minuto regresamos para seguir presentando más este proyecto de Convisión. Se logra la superación. Y en unos momentos más va a estar nuestro invitado, Francisco, con nosotros. Para traernos más información, para que se presente. Mientras tanto, ustedes pueden compartir, pueden opinar que Karina va a leer con mucho gusto sus comentarios. Claro que sí. Adelante, ingeniero. Vamos a la pausa. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Más música. Más programación. Las 24 horas al día. Los 7 días de la semana. Estimados radioescuchas. Entiendo lo difícil que hoy en día es el de ahorrar para nuestro futuro. Más sin embargo, las emergencias, pagos imprevistos, educación de sus hijos, accidentes o muerte prematura, no dejan de ocurrir. Permítame presentarme. Mi nombre es Francisco Herrera, su consultor financiero. Y tengo la solución a su problema financiero. Llame para una consulta sin costo alguno. 888-9750-750. 17 años de experiencia me respaldan. En muchos de los casos, la solución es modificar los malos hábitos de gasto. E implementar estrategias, prácticas que se ajusten a su presupuesto. Recuerde, 888-9750-750. Una llamada que cambiará positivamente su futuro económico y el de su familia. 888-9750-750. Confía a financial.net. Muchas gracias. Llámanos a cabina al área 773-681-0047. 773-681-0047. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Resimitiendo desde el norte de Chicago. ¿Quién es? Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso a través de Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Primer programa de con visión se logra la superación. A través de este espacio. Hoy viernes 15 de febrero del año 2019. En el primer segmento estuvimos un poquito hablando sobre nosotros. En este segmento vamos a comentar un poquito también sobre los temas. Sobre el contenido que van a encontrar aquí. Vamos a hablar sobre temas de salud, salud física, salud emocional, salud mental. Vamos a hablar sobre temas de inmigración, cambios en las leyes, gobierno. Vamos a hablar sobre temas de política, elecciones y la importancia de estar bien conectados con lo que es la política. Vamos a hablar sobre temas financieros, una buena salud financiera es muy importante. Vamos a hablar sobre temas de motivación, presentar invitados que vengan a compartir historias de superación, de motivación para juntos motivarnos. Vamos a hablar de muchos más temas de violencia doméstica, vamos a hablar de eventos comunitarios. Karina va a compartir si ustedes le hacen llegar a información de talleres, eventos sin fines de locro, gratuitos para la comunidad. Karina los va a compartir aquí con ustedes para que ustedes puedan ir, asistir, tomar ventaja, provecho de los eventos que va a haber en la comunidad para ustedes. Entonces, ¿qué te parece Karina si les compartes tus plataformas donde la gente te puede agregar en Facebook, en Instagram para que se conecten contigo, para que te manden solicitud, para que te manden a través del Messenger los eventos que quieran compartir con nosotros? Básicamente es muy fácil, me pueden encontrar como Karina González tanto en Facebook, Instagram, Twitter, así facilito, entonces me encuentran rápido. Al igual que a Gerardo, a Gerardo Salinas Enrique lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en Twitter, así es que es muy fácil encontrarnos. Exactamente, nos pueden mandar una solicitud, nos pueden seguir, nos pueden conectarse con nosotros y con mucho gusto vamos a agregarlos, vamos a interactuar y a compartir la información que ustedes nos puedan hacer llegar. Ya hablamos sobre los temas que vamos a tocar aquí, va a haber varios colaboradores, una que le encanta a Karina, que es una psicóloga, Laura Aguilar, ella nos va a acompañar desde California, el estado de California. Laura, psicóloga, Laura, va a hablar sobre diferentes temas emocionales con el propósito de ayudarnos a mejorar, a tener una buena estabilidad emocional. Vamos a tener invitados como a Jorge Mújica, aquí en Chicago muy conocido, con su visión en el mundo de la política, relacionado con nosotros los inmigrantes, con los latinos. Vamos a tener a Pedro García, un periodista, desde California, con su visión, con invitados, con temas de política, vamos a tener algunos abogados de inmigración, vamos a tener a muchos colaboradores que van a irse sumando a este equipo de Con Visión se logra la superación. Karina. Sí, aquí solamente voy a mandar saludos para Gloria Saavedra Sabes, que nos manda decir que ahí está presente escuchándonos, también a Saúl Olivo, le mando muchos saludos, un tío mío. Ahí está el tío presente. Ahí está el tío presente. Mucho orgullo, mi sobrina. Sí, Hilda Paz, Javier Moreno, a José Alberto González. ¿Lo conoces? Sí, claro. Hi, Tari. Tu papá. Sí, a Chiquisalva. Tenemos muchas personas que nos quieren mucho, la verdad, y eso nos da mucha alegría y sentimos ese apoyo tan grande que nos da más la fuerza de salir adelante. Muchos amigos ahí que nos han seguido desde los otros programas y estamos muy contentos de que sí se hayan conectado y que nos sigan a través de esta plataforma que es muy importante igual para nosotros. Claro que sí, como ya lo mencionamos, pueden llamarnos en vivo, pueden interactuar, pueden comentar, opinar por el teléfono, igual en el video en vivo, lo pueden compartir a todos los que se están conectando y los que después pueden volver a escuchar este programa que se queda en la plataforma de Facebook. Lo pueden escuchar las veces que quieran o si llegaron tarde a escucharnos, pues se pueden conectar desde un principio una vez que terminemos hoy. Y aquí estamos echándole ganas y hablando de desarrollar una visión. Es algo muy importante que creo que cuando llegamos a este punto de que muchas veces nos sentimos mal emocionalmente y a veces no nos permite ver las cosas con claridad. El tener una depresión, el tener una depresión, el estar pasando por una situación difícil, complicada, de violencia doméstica, de depresión, por alguna enfermedad, por la muerte de algún familiar, etcétera, por el estatus económico o migratorio. Muchas veces nos podemos deprimir y sentar en nuestra cama, en nuestro sofá, no le encontramos ese sentido a la vida y creemos que quizás por algún problema, por alguna experiencia difícil que hemos vivido, creemos que muchas veces nuestros sueños o nuestras metas ya se murieron, que no seremos capaces de superar esa tragedia, ese obstáculo. Pero es porque lo estamos viendo solamente con los ojos físicos, con los ojos lo estamos mirando solamente. Entonces, si nos sentamos en el sofá o en la silla o en la cama, con nuestros ojos físicos vamos a ver la televisión, el sofá, la mesa, las paredes, lo que está a nuestro alrededor en ese momento. Pero si desarrollamos una visión, la capacidad de ver con la mente, con la inteligencia, con el conocimiento, con el valor de lo que somos, lo que representamos como seres humanos, el regalo de habernos el regalo de haber nacido, de estar vivos, vivitos y coleando, como se dice, respirando, podemos desarrollar esa visión que más allá de lo que está enfrente de nosotros, hay mucho más que podemos lograr. Y es viendo hacia nuestro interior, conocernos nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestros defectos también, nuestros alcances y nuestras limitaciones. El valorarnos como seres humanos, el creer, creer en nosotros mismos primero, que somos capaces de lograr, de superar lo que nos propongamos en la vida. No importa el camino, no importa el obstáculo, que la adversidad lo puedes convertir en tu fortaleza. Lo que no te mata, te hace fuerte, ¿verdad? Entonces, a través de desarrollar una visión, ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo me visualizo mañana? Hoy. ¿Cómo me visualizaba ayer? El saber bien, tener esa claridad, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres dar de ti? ¿Qué es lo que esperas de la vida, de los demás? Pero sobre todo de ti mismo, de ti misma. Eso es desarrollar una visión de vida, una visión de poder lograr lo que nos propongamos. Tenemos un logo de con visión, se logra la superación. Yo creo que Karina les describa, para los que solamente nos escuchan a través del audio, Karina les diga o les describa cómo es el logo de con visión se logra la superación. Prácticamente el logo tiene mucho significado, ¿verdad? Pero es una avioneta lo que se mira ahí, lo que tiene ahí como referencia a lo que queremos decir. Y es prácticamente eso, es el despegue hacia lo que uno quiere. Y para despegar tenemos primero que saber a dónde ir, a dónde queremos ir, qué metas tenemos, cuáles van a ser los obstáculos que vamos a tener. Porque prácticamente tenemos muchos obstáculos y nos frenamos, ¿no? Por el miedo, por el miedo. Entonces no hay que tener miedo, hay que aferrarnos a lo que uno quiere, a las metas que uno quiere conseguir y echarle ganas, echarle ganas. Así es que es una avioneta y muchos podrán explicarlo diferente, pero es básicamente eso. El despegue, el estar en el aire, en soñar, y visualizarnos, ¿no? Desde lo alto. Y eso es prácticamente lo que es. Claro, un avión, una avioneta, un helicóptero despega de una pista y cuando llega a las alturas tiene una visión, una vista que no tiene cuando está en la pista. Cuando el avión está estacionado en la pista, en el aeropuerto, no tiene esa vista que tiene cuando alcanza las alturas. Cuando el ser humano no alcanza esa visión y solamente ve con sus ojos lo que está enfrente de sus narices, como muchas veces decimos, se le puede hacer tan difícil el poder despegar. Una vez que despegas interiormente, emocionalmente, espiritualmente, cuando despegas por dentro, que despegas, que dejas el odio, el resentimiento, el hacerte víctima de todo, el ego, el egoísmo, la depresión, como ya lo dije, la baja autoestima. Cuando despegas de eso, cuando te desprendes de eso, podrás desarrollar esa visión. Y es ahí donde puedes ver lo mucho que tienes, lo mucho que vales. Y ahí puedes reaccionar y decir, wow, cómo estaba perdiendo el tiempo con X persona, en X lugar, en X situación, hasta en X empleo, etc. ¿Por qué? Porque no habías despegado de esos sentimientos negativos que te mantenían aterrizado en esa pista donde tú no querías estar, pero te conformabas o te daba miedo. Por eso seguías ahí. Cuando desarrolles esa visión de ver hacia tu interior, podrás despegar y podrás ver lo maravilloso, los recursos, lo mucho que puedes alcanzar, lograr, tener. ¿Por qué? Porque vas a poder ver más ampliamente con la mente, con el amor, con la inteligencia, con la capacidad que tienes por dentro. Así es. Si quieren seguir comentando, opinando, sobre si tienen una visión, para ustedes qué es una visión, adelante. Pueden compartirla. Estamos esperando a nuestro patrocinador que nos llame, también para preguntarle para él qué es desarrollar una visión. ¿Ya lo tenemos en línea? ¿Lo tenemos en línea? Sí. Ya está. ¿Qué te parece, Karina, si le damos la bienvenida a Francisco Herrera? Hola, hola, Francisco Herrera. ¿Cómo estás? Nuestro consejero financiero. Así es que si tienen alguna pregunta para ahorrar ese dinerito que nos gastamos de más, es la oportunidad de que la hagan. Francisco. ¿Qué tal, amigos? Los escucho muy bajo. ¿Cómo me escuchan ustedes? ¿Te escuchamos? Yo te escucho bien. Voy a preguntarle al ingeniero. ¿Cómo se escucha, ingeniero? Sí. Me escucha bien. ¿Nos escuchas mejor, Francisco? Parece que irle. Perfecto. Ahora sí. Excelente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí te saluda Karina González, mi esposa, que la invité a este proyecto. Con mucho gusto, aceptó, Francisco. Aquí la tengo. Espero que no me regañe, si me equivoco. Y pues, un servidor. Saludándote con mucho gusto, Francisco Paco Herrera, del Meritito Michoacán, paisano de Karina y de un servidor. Eso es. No, pues, fíjate, Gerardo y Karina, felicidades antes que nada por este proyecto súper espectacular. Muchas gracias. Las cosas mejor en equipo y sobre todo si se hacen con la pareja, salen mucho mejor. Y eso te lo puedo decir porque también mi esposa me ayuda mucho en los proyectos. Así que, no, al contrario, gracias a ti, gracias a tu esposa por darme la oportunidad y sobre todo informar a nuestra gente de cómo estar bien educados dentro de la parte financiera. Así es. Claro, tú lo mencionaste, es la salud financiera. Es muy importante tener una buena salud financiera, la salud física, la salud mental, salud emocional. Pero como muchas veces el tener una mala salud financiera puede afectar la salud mental, emocional, física. Pero antes de entrar al terreno de las finanzas, de lo profesional, como consejero financiero, queremos conocer más de Francisco Paco Herrera. ¿De dónde eres originario? ¿Cómo fue que comenzaste en el mundo de las finanzas? ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Por qué la decisión de ser consultor financiero? Bueno, pues, muchísimas gracias, Gerardo. Mira, antes que nada, quiero saludar a toda tu audiencia, sobre todo a las personas que se preocupan realmente por la información transparente y sobre todo emotiva que das tú y tu esposa. Yo soy de Uruguay, Michoacán, la tierra del aguacate y las carnitas. Y, pues, hace muchos años, para no contarlos y para no aburrirlos, me vine a los Estados Unidos con el sueño de cualquier persona, ¿no?, de barrer los dólares. Trabajé en el campo cerca de cuatro años en California, donde afortunadamente, pues, logré arreglar papeles. Y ya después emigré al estado de Illinois, aquí en Chicago. Y afortunadamente, pues, como todos, veníamos a conquistar el mundo. Yo comencé desde lo que viene siendo busboy, lavaplatos y todo lo que viene siendo cocinero, etc. Afortunadamente, me encontré personas claves. Yo creo que eso es lo importante. Buscar o encontrarnos personas claves que realmente nos enseñen lo que viene siendo la buena manera de poder crear un sueño. Porque todos tenemos sueños, ¿eh? Desafortunadamente, unos no los describimos o no los fijamos con metas, fecha y en papel. Y es que hay muchas personas allá afuera que te están escuchando que yo creo que los sueños los han abandonado de hace 10, 15, 20 o 30 años. Pero es bueno retomarlos, nunca es tarde. Por eso, un servidor, cuando me inicié en las finanzas en 1998, yo salí de ser chef de un hotel muy popular francés. Donde ya tenía aproximadamente casi tres años trabajando ahí. Y donde, pues, me encanta el hecho de hacer cocina, pero me entró la curiosidad de conocer las finanzas. Me metí a lo que viene siendo el mundo de seguros de vida y lo que vienen siendo las inversiones. En el 2000 consigo la licencia para hacer préstamos hipotecarios. En el 2004 consigo mi sello de notario público para poder dar, sí, fe de buena conducta y de certificación ante alguna persona que necesita algún papel notariado. Recuerden, un notario en los Estados Unidos no es abogado como en México, pero sí tenemos mucha responsabilidad en nuestros hombros para poder dar fe dentro de una verificación, carta, firma, etc. Del individuo que te está firmando enfrente de ti. Ya después, por la cuestión de hipotecas, el desastre económico, la burbuja que explotó en el 2008. Regreso 100% a lo que viene siendo finanzas, consultoría, debido a toda mi experiencia. Y me concentro específicamente en lo que viene siendo la parte de seguros de vida, protección. Y también me certifico en lo que vienen siendo inversiones anualidades. Entonces, ¿cuál es la visión de Francisco Herrera y a través de estos más de 19 años de experiencia, Gerardo Carina? Bueno, principalmente es que yo quiero que nuestra comunidad en primer lugar esté bien informada. Porque allá afuera hay muchos coyotes, ¿eh? Donde te enseñan un abrigo de borrega, pero en sí te quieren morder los talones y sacarte el dinero de donde sea. Y eso es bien importante. Por eso ustedes nunca hagan un negocio en la primera cita. Porque es bien importante que sepamos de dónde viene ese individuo, esa persona, y también estudiar, investigar su empresa, y por supuesto, lo que les están ofreciendo. Porque en sí, tú ya lo sabes, hemos sido desafortunadamente víctimas de muchos tranzas allá afuera. Y por eso, yo reitero, con información, el medio dinámico que es el Facebook Live, como lo estamos sabiendo, y también la radio. Hay muchas herramientas, el Internet, que nos podemos enterar, y sobre todo, tener éxito en cualquier aspecto o meta financiera, Gerardo. Claro que sí, excelente historia, excelente visión. ¿Tú disfrutas tu trabajo, Francisco? ¿Perdón, me decías? ¿Disfrutas tu trabajo? Oh, claro que sí, en efecto, yo creo que una de las partes que uno debe de, principalmente, cómo enfocarse en el bienestar de los demás, es principalmente cómo lo vas a alivianar, como se dice vulgarmente. Y también, una de las cosas que yo hago en la parte financiera es un estudio específico. Gerardo, cuando una familia viene hacia mi oficina, que la tengo en Melrose Park, ya pondremos más adelante la dirección, yo lo primero que busco es, principalmente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños financieros. Ya sea el papá, la mamá, o la pareja soltera, o el joven que quiere entrar a la universidad, que en muchos casos es totalmente gratis, solo hay que buscar la manera o cómo educarlo desde lo que viene siendo la secundaria. Entonces, todo ese tipo de situaciones, principalmente dentro de lo que viene siendo la consultoría, a mí me interesa mucho, porque muchas personas, afortunadamente, tienen una gran entrada de dinero, pero no tienen, en sí, algo escrito en papel para poder definir, a corto, mediano o largo plazo, su futuro financiero. Yo creo que esa es la falla principal de la gran mayoría o fracasos financieros de nuestra gente. A veces nos va muy bien, pero desafortunadamente no sabemos administrar, por eso, la consultoría y el hecho de saber la necesidad de nuestra gente es la parte primordial de poder darles opciones. Claro, y te preguntaba esa parte de que si disfruta su trabajo porque se escucha, se nota, y eso es muy importante, cuando alguien disfruta, le encanta, le apasiona su trabajo, puedes dar una mejor calidad, un mejor trato, un mejor servicio a los demás. Por eso es que tú eres parte de este equipo, de este proyecto de Con Visión se logra la separación, por esa gran visión que tienes como consultor financiero. Y cada semana, cada viernes, vas a acompañarnos con consejos, con tu visión financiera, la visión financiera de Francisco Paco Herrera, tu familia, tu dinero, tu futuro, que también la gente te puede escuchar todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por el 14.50 de AM. Y los consejos que has de compartir con nosotros todos los viernes para que la gente se eduque, desarrolle esa conciencia sobre cómo pueden tomar ventaja de esos servicios, de los consejos que tú vas a compartir. Y claro, te pedimos que hoy sobre todo era esta parte de introducción, de presentarte, quién eres, de dónde vienes, esa visión, un pequeño adelanto de esos temas, de esos consejos. Y te invitamos para que nos regales tu número de teléfono de la oficina, para que la gente lo anote, para que la gente te llame, haga una consulta, te siga a través de las redes sociales que tú tienes. Adelante, Paco. Claro que sí, Gera, con mucho gusto. Y como te menciono, pues a mi teléfono a marcar es el triple 8 9 7 50 7 50. Es un teléfono fácil de recordar, triple 8 9 7 50 7 50. Toda consulta es sin costo alguno. Y también los invito a que mañana por el 14 50 ustedes escuchen un programa de finanzas con Paco Herrera. Hablaremos de muchos temas financieros y están invitados para que en punto de las 8 de la mañana nos escuchen, porque es un programa muy dinámico y donde estamos compartiendo principalmente todo lo más nuevo dentro de lo que vienen siendo las finanzas. Y claro, me encuentran en Facebook como Francisco Herrera. También me encuentran en Instagram y LinkedIn como Francisco Herrera. O en Twitter como Finanzas 123. Te agradezco a ti, Karina y a Gerardo, por esta oportunidad. Y sobre todo, recuerden, nunca es tarde para poder recoger o levantar esos sueños que nosotros traíamos de nuestro país, de donde sea que vengan. Porque es bien importante, en Estados Unidos es uno de los países, a pesar de todo lo que está sucediendo, todavía hay muchas oportunidades. Y recuerden que el éxito depende principalmente de uno, no del gobierno, no del próximo alcalde, que desafortunadamente estamos, déjame darles una mala noticia, en el primer lugar como un Estado, en los Estados Unidos como el más corrupto. Pero también depende de nosotros si queremos ser parte de esa corrupción o parte de un futuro próspero. No solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos y las próximas generaciones. Un fuerte abrazo, muchachos. Les augurio mucho éxito y sobre todo felicidad, porque se ven muy, muy happy. Feliz Día del Amor y la Amistad. Un fuerte abrazo. Karina. Igual para ti, un fuerte abrazo, un saludo para tu esposa y muchas gracias. Y algo que tú compartiste, Paco, 100% de acuerdo contigo. Tú y yo no nos da pena decir que en la casa y en la calle la mujer manda. En efecto. Y hay de aquel que diga que no, porque entonces es un rebelde. Desafortunadamente cuando no hay ley o ese látigo, desafortunadamente nuestras finanzas andan tambaleando. Hasta luego, muchachos. Así es. Gracias. Hasta luego. Te esperamos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estuvo nuestro consultor, Francisco Herrera, de Confía Financial, para que a ustedes van tomando nota de los consejos que él nos compartió hoy, o la introducción que hoy dio, y los consejos que va a compartir todos los demás viernes a través de este espacio de convicción Se Logra la Superación. Karina, ¿por ahí algún saludo, algún comentario? Sí, de hecho, Chiqui Salva decía, muchos no sabemos administrar el poco o mucho dinero. Y eso es muy cierto, ¿no? Cuando tenemos mucho, gastamos de más. Y cuando tenemos poco, igual se nos va. Así es que nos van a servir mucho los consejitos de Francisco. Que recuerden, pueden llamarle al 888-9750-750, a 888-9750-750. ¿Qué te parece, Karina? Si vamos a una pausa, un comercial, y regresamos para continuar y ya para ir finalizando. Muy bien. Adelante, ingeniero. Dimensión Latina FM, transmitiendo desde el norte de Chicago, y para todo el mundo, a través de www.dimelafm.com www.dimelafm.com Solo música buena Cada día, cada hora, cada segundo es importante en tu vida financiera, con la práctica del ahorro. ¿Sabía usted que cada vez que posponemos el ahorro para nuestro retiro, dejamos de ganar mucho dinero? Hola, le saluda Francisco Herrera, su consultor financiero. Mi teléfono, 888-9750-750. La desidia es uno de los más crueles hábitos que nos hacen perder muchos proyectos financieros. ¿Se imagina usted tomar acción hoy? En lugar de perder dinero, mejor tenerlo trabajando y ganando interés sobre interés. Llame, 888-9750-750. Yo le diré lo fácil que es tener este tipo de programas de ahorro, y donde el 98% de personas son aprobadas, con seguro social o ITIN, sin riesgo de pérdida, interés compuesto y la flexibilidad de retirar su dinero, si lo necesita. 888-9750-750. Consulta sin costo alguno. Confía Financial. Vive confiado. Si quieres escuchar la mejor varietas musical, búscanos. Por Dimensión Latina FM. A través de TuneIn Radio. O visita www.dimelafm.com Solo música buena Ya estamos de regreso aquí en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Con visión se logra la superación. Primer programa de hoy, primer programa del año, a través de Dimensión Latina FM. Desde el Meritito, Michoacán, un servidor, Gerardo Salinas Enríquez, así como mi esposa, Karina González, con mucho orgullo. Los saludamos, para los que se van conectando, para los que nos escuchan por primera vez. Bienvenidos a este espacio. Este es el último segmento por el día de hoy, y ya casi nos despedimos ahorita a las 6.30. Así de que gracias por estar conectados, por compartir, por opinar. ¿Qué te parece, Karina? Si nos compartes una vez más el número de teléfono, para que la gente lo vaya anotando, para cuando gusten llamarnos, comentar, saludar. Y las plataformas donde nos pueden escuchar. Sí, claro. El número de cabina es 773-681-0047. La página web es dimelafm.com. En Facebook nos encuentran como Radio Dimensión Latina FM. Pueden ir a Google Play y descargar la aplicación Dimela FM, tanto como en Tuning Dimensión Latina FM. Excelente. Ahora nuestras plataformas, ¿dónde te puede encontrar la gente a ti que quiera mandarte una solicitud, que quiera mandarte información para compartir en este espacio? En Facebook me pueden encontrar como Karina González, en Instagram también Karina González y en Twitter. Nos encuentran muy fácil. Así es. Ahí nos pueden encontrar, al igual que un servidor, a Gerardo Salinas Enríquez en Facebook, en YouTube. Se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube de Gerardo Salinas Enríquez. Es fácil. Ahí pueden encontrarnos, al igual que en Instagram, como Salinas Enríquez. Y ahí nos pueden agregar y con mucho gusto vamos a saludarlos, interactuar con ustedes. Gracias, gracias. ¿Cuándo eres? Igual, de Michoacán también soy de ahí. Yo soy de la capital, de Morelia, Michoacán. Si creían que era francesa, italiana. Sí, polaca, sí, no, nada que ver. Andaban cerca. Andaban cerca, pero no. Es mexicana, es michoacana y orgullosos de nuestras tradiciones. Claro que sí. De nuestra cultura, de dónde nacemos, dónde nacimos, dónde estamos hoy. Así de que saludos para toda la gente de Michoacán, igual de Jalisco, de Guanajuato. Y de cualquier otra parte, de México, de Latinoamérica, porque Dimensión Latina FM es una radio con mucha variedad, diversidad. Ahí puede haber gente del sur de América, desde Colombia, Venezuela, Perú, desde Chile, hasta Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, lo que es México, Norteamérica. Pues aquí en Estados Unidos. Gracias a todos por conectarse con nosotros. Y pues estamos felices, emocionados de estar con ustedes. Si por ahí hay más gente que se conectó, Karina, o saludos, tú interrúmpeme. Pues hay muchos saludos, de hecho. Antonio Larios, muchas felicidades y éxito siempre. Muchas gracias. Gracias, Anita García. Muy buenos consejos. También nos manda saludos, éxitos y bendiciones. La patrona también nos manda saludar, bendiciones. Fede Rodríguez, Olivia Lais, Mauricio Ortega, Juana Cévez, Araceli Rodríguez, Mariana Esparza. Un saludo a Enriquito, que también nos está escuchando. Saludos. Laura García, Verónica Díaz. Hay mucha gente que se está conectando. Gracias. Esto nos hace sentir muy especiales, que nos siguen. Son gente que ya tienen tiempo siguiéndonos a través de otros espacios, por las redes sociales. Gracias por conectarse con nosotros, por estar aquí apoyándonos, porque esto nos hace sentir emocionados, felices, queridos. Así que muchas gracias. Y ya saben, manden sus saludos, sus comentarios, sugerencias de temas que les gustaría escuchar, que desarrolláramos. Porque recuerden, no somos expertos en temas. Aquí no venimos a presumir, a decir que somos super chingones expertos en temas. Aquí venimos a compartir con ustedes nuestra visión a través de nuestros invitados a desarrollar temas, opinar a través de organizaciones, de recursos que vamos a compartir, el poder compartirles, darles esas herramientas para que logren el éxito personal o profesional. Karina. Y que nunca es tarde para luchar por sus sueños. Nunca es tarde. Si has puesto tus sueños en pausa, creo que nunca es tarde para realizarlos. Y es un buen momento para demostrar que podemos. Así es que vamos a estar hablando de muchos temas en todos estos programas que vamos a transmitir por aquí. Yo ya estoy ansiosa por nuestra invitada que vamos a tener también. Vamos a hablar mucho sobre la depresión, la depresión postparto, que también es una de ellas. Vamos a hablar mucho de maternidad. Vamos a tener muchos temas. Y así es que si nos quieren dar alguna idea, algún tema que quieran interactuar con nosotros, pues igual comenten. Díganos, mándenos un mensaje y vamos a estar muy dispuestos a hablar sobre eso. Claro que sí. Tenemos muchos invitados en el calendario, en la agenda para los próximos programas. Tenemos muchas sorpresas, historias impresionantes, temas muy, muy especiales, mucha información de organizaciones, recursos, eventos. Y para aquellos que por primera vez me escuchan, un servidor, también trabajo como mentor, motivador o conferencista. Y trabajamos con escuelas públicas, con iglesias, con organizaciones. Si alguien gusta, invitarnos a desarrollar una presentación, un tema, una charla, una conferencia. Nos pueden invitar con mucho gusto. Se pueden comunicar con nosotros a través de las diferentes plataformas. Con mucho gusto podemos sentarnos, platicar e ir a dar una charla, una plática para jóvenes, para papás, en general, para toda la comunidad. Hablando sobre una gran variedad de temas que tenemos que pueden ayudarles mucho a lograr, a superar esas barreras. A transformar la adversidad en su fortaleza, a desarrollar una visión, a lograr la superación. Ya casi nos estamos yendo. ¿Cuántos minutos más nos quedan, Karina? Son 6.26. Porque yo hablo demasiado y si Karina no me para y me dice, oye, oye, ya párale. Bueno, nos vamos a durar dos horas aquí. Aquí puedo seguir hasta las 7, 7.30 hasta que aquí el director y ingeniero nos cierre el micrófono. Así es. Un saludo para el periodista Pedro García Aguilar, que también se acaba de conectar. Y muchos carazoncitos que nos mandan también por aquí. Así es. Gracias, Pedro. Eres uno de los colaboradores de Con Visión se logra la superación. Un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Es un hombre que viaja mucho de Estados Unidos a México, con una gran visión que en algunos programas vamos a tener como invitado. Y mucha más información. Así de que una tarde fría, hoy en Chicago, mucho frío, la nieve, esta temperatura que sube y baja, que de repente nos enferma. Así de que abríguense bien porque hoy, este fin de semana, pues va a estar frío, obvio, ¿verdad? Así de que ya, pues muchos esperando que llegue la primavera, el verano, las carnes asadas. Y que se cumpla lo de la marmota, ¿no? Que salió que va a llegar pronto la primavera. Ojalá y sea cierto que eso es lo que ya estamos esperando. Calorcito. Exactamente, porque el invierno es muy largo. Y hablando de otra vez, de los temas de la depresión y de todo esto de lo emocional. Hay mucha gente que se deprime bastante en esta época del año, del invierno, ¿no? Porque de repente te asomas por la ventana y miras nublado, miras la nieve cayendo, los árboles sin hojas, que se escurece más temprano. Y mucha gente cae en depresión. Así es, así es que no hay que caer en eso. Vamos a traerles temas, diversión, entretenimiento. Se pueden reír con nosotros, se pueden reír de nosotros, también se vale. Este, eso será todos los viernes, viernes sociales, viernes de cheque. Viernes de salir de la rutina. Exactamente. Y pues los invitamos para que salgan de la rutina con nosotros, con nuestros temas, con nuestros programas, con nuestra información. Es algo casual, informal, es algo que no somos expertos ni maestros en la comunicación. Pero eso sí, lo hacemos con mucho corazón, con mucha pasión, con mucho amor y con mucho respeto. Así es. Pues nos vamos despidiendo, Karina. Si por ahí hay algún comentario, algún saludo pendiente, adelante y una vez más repite tus plataformas para que la gente te agregue y las mías para que se conecten y nos sigan. Pues soy Karina González, me pueden encontrar así en Facebook, Instagram, Twitter, a Gerardo Salinas Enríquez, nos pueden encontrar muy fácil nuestra plataforma, plataformas. Y seguir, y danle like a esta página, Dimensión Latina FM, para que puedan ver toda la programación que tienen, mucha información, porque no nada más somos nosotros, ¿verdad? Exacto. Tenemos muchos compañeros aquí y hay que apoyarnos, hay que apoyarnos todos. Así es que aquí vamos a estar cada viernes a las 5.30 de la tarde y esperándolos siempre a todos. Exacto, exacto. Cada viernes 5.30. Aquí estaremos y gracias a todos los compañeros, todos los colegas, todo el equipo de Dimensión Latina FM, desde nuestro director, ingeniero, por la bienvenida, por ese apoyo. Y a todos ustedes de Dimensión Latina FM, por darnos la bienvenida, por sus buenos deseos, por su buena vibra. Muchas gracias, se les agradece. Y a todos los que nos escuchan, nos miran por primera vez, una vez más, muchas, muchas gracias. Gracias, hoy este programa fue la introducción, presentación, un poquito sobre nosotros. Vamos a seguir hablando de los demás programas, de mucho más, de un poco más de nuestra vida, de nuestros retos, de nuestros proyectos, para compartir, para motivarnos juntos, para educarnos juntos. Karina, nos vamos despidiendo. Así es que muchos saludos a todos, un saludo a mis peques que nos están viendo. Saludos para ellos. Sí, así es que nos vemos el próximo programa. Un saludo a Tania Sánchez, que está ahí de y de corazoncitos, muchas gracias y nos vemos, hasta luego. Hasta luego, un fuerte abrazo, nos despedimos por hoy a viernes 15 de febrero de este año 2019, pero regresamos, próximo viernes 5.30, hora del centro, hora de Chicago, con visión se logra la superación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Más, más, más música. Más programación. Las 24 horas al día. Los 7 días de la semana. Entra a la dimensión del sabor, la buena música, los mejores shows en vivo y el mejor ambiente. Que te brinda Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Solo música buena. Solo buenas. Buenas. Buenas.